Escucharte, lunes y viernes en La Nata Sin Filtro, el espacio de Mamano Fine Art. Patricia Pacino con invitados. Sí, hoy recibimos una invitada muy especial, a Diana Rosenberg, directora de una institución que ya cumple 20 años, con Malevich, la muestra de Malevich, Fundación Proa. Y bueno, la invitamos porque tiene mucho para contar, tiene una historia, experiencia en arte muchísima, desde que trabajó con Romero Brés. Sí, Romero Brés, gracias, gracias, Romero Brés. Y bueno, nada, y por Proa pasaron muestras muy importantes internacionales, muestras... Contanos, perdón por la pregunta bruta, pero ¿qué es Proa? Bueno, Proa es una fundación que queda en el barrio de La Boca y que es una fundación dedicada al arte contemporáneo y a la cultura en general, con tintes internacionales y argentinos y latinoamericanos y está financiada por un grupo privado que es el Grupo Tichén. Y existe hace, nos decía Patricia, 20 años. Estamos cumpliendo 20 años, justamente en noviembre ahora, y estamos festejando con una muestra de Casimir Malevich, un artista ruso extraordinario, y la próxima exposición, por consejo de aquí nuestro amigo, estamos haciendo un gran homenaje a La Boca. Ah, ¿qué van a hacer los artistas de La Boca? Genial. Va a ser una cosa más amplia, va a ser una cosa sobre toda La Boca, que lo explique ella, que lo está armando ahora. Sí, porque él hace un año cuando viniste me dijo, pero para festejar los 20 años tenés que hacer algo sobre La Boca, nos pareció bastante genial, y lo que decidimos ahora es hacer una exposición multidisciplinaria, donde vas a ver toda la historia de La Boca, porque la verdad que el barrio es impresionante culturalmente, arquitectónicamente, políticamente, desde los anarquistas hasta, no sé, todo lo que son los espacios alternativos, y entonces va a estar dedicada al conjunto de la política cultural y de las cosas que pasaron en La Boca, teatro, cine, todo. Yo te hablaba de lo que, bueno, se llama La Escuela de La Boca, porque en mi opinión es una de las escuelas más interesantes de la historia del arte argentino, digamos. Sí. No sé vos qué pensás, pero... Sí, sí, no, es extraordinaria. Y sin embargo es como que hay una visión peyorativa hacia los pintores de La Boca. No. A ver, la gente conoce a quien quiera Martín, pero bueno, empezando por Lázaro y siguiendo por un montón, Diomedes, qué sé yo, Danelli. Exacto, sí, sí, Víctorica. Víctorica, o sea, son tipos increíbles. Cúnsolo, Cúnsolo, que es increíble. Cúnsolo, Cúnsolo es increíble. Hay ahora una muestra de Cúnsolo en la Fundación Ocre. Sí, 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 exactamente. El arte de Cúnsolo pintaba muy poquito. Sí, muy poca obra. Murió muy joven, aparte, también murió muy joven. Son tipos muy, muy increíbles, realmente muy buenos. Lo que pasa es que la Escuela de la Boca y Quinquela tienen el debate permanente del arte entre nacional e internacional. Entonces, nada, se peleaban con Petoruti sobre las influencias del arte internacional. Romero Obrez se peleaba con Quinquela. O sea, es una discusión hasta la actualidad, ¿no? Pero Quinquela tiene cosas que son únicas en la historia del arte. Por de pronto, normalmente un pintor va a un lugar, le encanta, lo pinta y reproduce de alguna forma eso que ve. En el caso de Quinquela fue al revés. Él empezó a pintar la Boca y la Boca se empezó a parecer a los cuadros de Quinquela. Exacto. Que eso es una cosa rarísima en el arte. O puede pasar que Mondrian hace lo que hace y 70 años después los edificios se parecen a Mondrian. Pero esto fue una cosa inmediata. Sí. Pintar el cajón de Filiberto. Contemporánea, digamos. Al momento. Pintar el cajón de Filiberto antes de que se muera. Que Filiberto vaya arriba de un carro de bomberos de la Boca voluntario. Y él sentado arriba, caballito de Lirio. La Boca era una cosa increíble. La Boca pasaba de todo, además. Y Quinquela es un artista extraordinario. Es excepcional. Porque no solo se dedica a pintar, sino que hace el Museo Quinquela, hace la Escuela de Arte Gráfica Quinquela, hace el Teatro de la Ribera y hace el Teatro Caminito. O sea, él piensa en lo que eran las ideas de la vanguardia, que es el arte como total. Unión de la vida. Unión de la vida. Unión de la vida. Y realmente lo logra. Y hasta hoy te digo que permanece. Porque el ciudadano de la Boca es muy histórico, muy defensor de su patrimonio. Vos sabés que, Patricia, la otra vez me cuenta que había un libro de un tal Muñoz, que era una biografía de Quinquela, que me lo terminé comprando en el Mercado Libre, un libro del año 50, una cosa así, que no se encuentra por ahí. Y ahí Quinquela dice una cosa tipo, lo estoy citando inexacto, decían que el artista tenía que bajar al pueblo, nosotros éramos el pueblo. Exacto. No teníamos donde bajar. Bueno, una de las cosas que... O sea, hacíamos lo que nos salía, claro. Exacto. Una de las cosas que muestran eso es que, y yo tengo un amigo que gracias a eso consiguió mucha obra de arte de la Boca, era que pagaban con su obra. Ellos iban al almacén, la Cámara, Victorica, y por ahí no tenían guita, y pagan con su obra y se la aceptaban como parte de pago y le bajaban la cuenta con eso. Entonces, el amigo mío después se fue por los almacenes a buscar las obras, pero quiero decir, era parte del asunto, era parte del barrio. El barrio era un barrio de una enorme energía, sigue siendo. Sigue siendo. Tenía una cosa medio anarca, por un lado, también una cosa medio mafiosa, liviana, blanca. Italiana. No, para mí una cosa, si vos ibas ahí, te mudabas al lugar, te ayudaban, te prestaban combustible para el kerosene, después si fallabas, mejor no fallés. Pero la gente era un lugar realmente increíble y además la escuela de la Boca, no es una escuela, bueno, son todos geométricos o son todos abstractos, no, la escuela de la Boca era simplemente un lugar donde se juntaba gente y pintaba y todos muy buenos, que no necesariamente tenían relación, digamos... No, no, que no había una relación estilística o... No, pero te digo que eso hasta ahora, porque por ejemplo, Rómulo, macho, cuando tenía el taller en la Boca, nosotros íbamos a todas las cantinas y en todas las cantinas estaba el cuadrito de Rómulo, la foto de Rómulo, no, adorado por todo el mundo, eso era... Presas también, presas también. La tradición de cuidar al artista sigue siendo todavía. ¿Cuándo fue que vos empezaste en proa? Desde los inicios. Ah, hace 20 años estás ahí. Sí, 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 porque cuando vi la casa, en realidad estábamos haciendo una beca con Guillermo Cuirca y estábamos buscando un lugar y me enteré que el grupo Tichín tenía una ahí, la fui a ver y cuando la vi yo dije, esto es extraordinario, tuve como una especie de alucinación y ahí ya empezamos a trabajar la posibilidad de hacerlo y a los tres años la abrimos. ¿Y qué muestras de identidad como la de Malevich vos recordás haber montado en proa en los últimos años? Giacometti, Luis Bourgeois, Marcel Duchamp, Boyce, Sol Lewitt, Dan Flebin, Frida Kahlo con Rufino Tamayo, la de Rufino Tamayo que fue la muestra inaugural, Ron Mueck, no sé. Ron Mueck fue increíble. Extraordinaria, sí, fue best seller de gente. Muchas, porque el programa, un poco la política de proa es traer muestras internacionales consagradas de alguna manera por la historia del arte a Buenos Aires. Y digamos, no somos de hacer muchas muestras, no hacemos muestras monográficas de arte argentino, como por ejemplo una muestra retrospectiva de un artista. Como política. Como política. Hacemos a lo mejor el conceptualismo argentino. Hacemos más lo que son muestras de investigación que después las dejamos en un gran catálogo que circula muchísimo. Para el arte argentino. ¿Vos estuviste expuesto ahí? Porque una vez se hizo una muestra, había una sala especial para el porteño. Ah, mira, la historia del porteño. Cuando estábamos en el porteño. Cuando hicimos escenas de los ochenta. Escenas de los ochenta. Que fueron los últimos años. La gran muestra fue además. Extraordinaria, donde se recuperó ahí los últimos años de la dictadura, que fueron de un gran revuelo cultural, ¿no es cierto? Porque estaba el Einstein, estaba el teatro, la organización negra, estaban todos. Fue un momento muy... Y cuando vos decís, bueno, pongo a prueba en el marco de la actualidad cultural argentina, ¿qué lugar vos buscas ocupar? O sea, que no sea el lugar que está ocupando el Estado, que promueva determinadas cosas que el Estado no puede. Exacto. No sé si no puede. O no hace por ineficiencia o por compromiso político o por lo que sea. Sí. A mí me parece que la Argentina tiene una posibilidad con el mercado de arte internacional y con toda la gran historia del arte enorme. Y honestamente, gracias al grupo y gracias a los recursos, yo los utilizo. Porque hacer una muestra, por ejemplo, con lo de Malevich, necesitas abogados, necesitas... O sea, no es tan fácil. ¿Cuánto cuesta una muestra como la de Malevich? Y más o menos estás en 300 mil dólares. Más o menos. Y la tenés que planificar cuántos años antes. Y dos años. Más o menos, por ejemplo, ahora nosotros en la próxima es Yves Klein, un artista extraordinario de los 60. Venimos trabajando hace un año y medio. Y más o menos en una muestra internacional estás en 300 mil dólares. Más o menos porque Argentina es muy lejos, el flete es muy lejos. ¿Vos agarrás muestras que estén itinerando cerca a veces? No. Tratamos de hacer en conjunto. Por ejemplo, la de Malevich no puede viajar a ningún lado. Solo pudo venir acá. Y la de, por ejemplo, la de Giacometti, logramos con tiempo hacerla en Brasil y en Argentina. La de Yves Klein la hacemos con México. Y ahí entonces ahorramos mucho... ¿Le vas a pedir a la gente de Klein los Klein que tiene? Y seguro. Y Jorge Gijelf también tiene. No, no. Seguro siempre tratamos de, por lo menos, reproducirlos en el catálogo para que se sepa que esas obras están, ¿no? Claro. Así que... ¿Y está en cuanto a cantidad de público hasta ahora, por ejemplo, la muestra de Malevich? 42.000. Hasta este fin de semana, 42.000. ¿Y va a seguir hasta el fin de año? ¿Fin de semana? Hasta el 12 de diciembre. ¿El fin de semana, 42.000? No. Ah, no. Hasta ahora. No, porque en Proa no entran más de 1.500 personas como máximo por día. O sea, hay un punto donde tenés que la seguridad... ¿Y Proa tiene muestras? ¿No tiene una muestra permanente? No tiene colección. ¿No tiene colección? No, no tiene colección. ¿Por qué decidieron eso? Porque ahí necesitas otra estructura. O sea, tener un museo significa tener otra estructura más. Claro. Donde tenés que tener el patrimonio, conservarla, cuidarla. Y un poco el debate contemporáneo en la actualidad es el museo recuperado en barrios alternativos, el museo construido como la gran obra de arte, ¿no? Que es un poco el Bilbao, o sea, Gery, esas grandes situaciones. Nosotros estamos más un poco en la línea. Imagínate que hace 20 años se inundaba la boca. O sea, nosotros teníamos una muestra donde se empezó a inundar. O sea, estamos más en la corriente de recuperación y de estímulo de barrios alternativos. Es una estética distinta. Entonces, eso significa recuperar edificios de arquitectura, marcar un poco lo que es estar al ritmo de la ciudad, de la vertiginosidad de la ciudad, mientras que los museos tienen una problemática muy distinta. Muy distinta. ¿Qué tipo de gente va a las muestras? Muy distinta. O sea, si hago la muestra, por ejemplo, cuando trajimos la cabeza olmeca, que fue un hito único, porque por primera vez salió una cabeza olmeca a Latinoamérica, viene gente muy especializada en lo que puede ser arte prehispánico y todo eso. Cuando viene Malevich, bueno, no sé, mucha gente, no sé, todos los comunistas. Casi va la nata, casi llega la nata. Casi llega la nata. No, debes. Sí, no, yo quiero ir. Pero todo el comunismo, vos ves el Averast, 60, 70, o sea, y después los chicos jovencísimos y mucho. Nosotros tenemos un acuerdo con el Quinquela donde todas las escuelas van a los dos lugares. Entonces tenemos chicos a mil, a mil chicos, y hacemos proyectos educativos, un poco la, la, es mucho, estamos desarrollando un proyecto educativo muy alto vía online, vía seminarios. Por eso, estamos enfocándonos hacia otro lado que no es estrictamente lo museológico. ¿Qué fue lo último que fuiste a ver a prueba? Bueno. ¿Malevich? ¿Malevich ayer? Bueno, contame vos cómo está la muestra. La muestra es increíble, digamos, para aquel que no conoce nada sobre la obra de Malevich está buenísimo porque tiene una línea de tiempo al principio donde lo ubica al espectador, con qué se va a encontrar, qué pasaba en ese momento. Y bueno, y después tiene todo el derrotero, las etapas que Malevich pasó hasta llegar al cuadrado negro, muy claro, visualmente muy claro, y con pinturas esenciales, digamos. Y estaba muy bien, muy bien curada, bueno, por Petrova, que era la curadora. Y bueno, después... ¿Que era la curadora rusa? Rusa, exactamente. Bueno, con todos los trajes que se usaron para la ópera. Ah, porque ahí es la escenografía. Claro, claro. Este, para la ópera que se inauguró en 1913, y entonces, bueno, también hay, 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 hay... Hasta cerámicas hay. Cerámicas que él hizo, claro. Digamos, las vanguardias unían mucho el arte con la vida, entonces él quería aplicar su arte a la gente. Entonces, este, también confeccionó y diseñó cerámicas, y bueno, también ideó la arquitectura a través de las formas geométricas. Este, y bueno, nada, es, 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 es digna de ver realmente, porque es una, una muestra internacional que solamente tiene una que ir a San Petersburgo para ver esa, esa obra, ¿no? Eso estaba en San Petersburgo, claro. Es de la colección del Museo de Rusia de San Petersburgo y casi no sale, o sea. Sí, sí, claro. Hay muy pocas retrospectivas de Maré. Y una cosita más, el año que viene se conviven 100 años de la Revolución Rusa y 50 años de la muerte del Che. Así que ahí vamos a estar trabajando. Una cosa, ¿no? En octubre. Cortita. Van al museo de enfrente, que es un museo que hizo Quinquera, que es maravilloso, se van a probar, y después se van a tomar algo arriba, en la terraza de probar. Ah, sí, fantástico. Esos lugares más fantásticos para estar en Buenos Aires fumándose un cigarro, o mirando... ¿A que no para ir en la terraza? Sí, extraordinario. O sea, deja fumar. Sí. Es un lugar increíble, para mí es el puente, es un paseo maravilloso para... Y a las 7, Cinelandia, en el Teatro de la Rivera, que es la obra de Arias, extraordinaria. Te digo que es otro, sobre Isabel Saal y todos los mitos del cine del 40, extraordinaria. Muy linda. Gracias, Adriana, por haber estado acá. Bueno, nada, un placer y gracias por la invitación. Gracias, Patricia. Ya nos vemos el viernes. El viernes, el viernes. Dale. Escucharte. El espacio de Mamano Fine Art, para acercarnos al mundo del arte y descubrir a sus protagonistas. Gracias. Gracias.